Bueno, una mañana linda, nosotros corrimos tempranito a las 11, con una categoría nueva que se llama FOIL, es una tabla que vuela y es la que capaz que el 2 de noviembre pueda ser votada como tabla olímpica, así que es medio una muestra de este nuevo deporte. Y también hay TECNO, que son las tablas juveniles de principiantes, amateurs, profesionales, hasta los 17 años y después está la categoría raceboard, que no tiene edad, pero generalmente es mayores de 30, una gran cantidad de gente que compite en la categoría raceboard. Bueno, Córdoba como siempre responde con calma, con viento, con todas las condiciones, que eso es lo que hace bueno a los cordobeses. Generalmente yo, que soy entrenador, siempre digo que hay que venir a entrenar a Córdoba porque tiene mucha picardía para correr entre las montañas y no hay muchos lugares así tan complicados. Entonces, realmente esta fecha, que como me preguntaste antes, que es un Grand Prix, sí, empieza en Mendoza en febrero-marzo, sigue por San Luis, pasa por Córdoba y termina en diciembre en Buenos Aires. Cuándanos un poco más sobre esta nueva categoría en la que vos estuviste participando. Bueno, en el mundo es como que los chicos hoy están medio voladores, quieren cosas raras, viste, el skate vuela, la bicicleta tira cinco mortales. Entonces los chicos ya con las tablas terminan los 17 años y quedan medio perdidos. No hay una continuidad, pero no es Argentina, es mundial. Y ahora en un mundial que estuve en octubre en el lago Dígarde en Italia, se presentó un nuevo producto de Windsor que se llama Windsor Foil. El problema es que cuando los chicos terminan Big Techno y tienen que hacer el salto a la tabla olímpica, que sería la RCX, ese aparejo y ese equipo vale más o menos 7.000 euros. Y ahí es donde el papá dice, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, la categoría de 100 chicos que corren en Argentina quedan tres. Entonces van desapareciendo y ese producto no queda en ningún lado. Entonces lo que hizo un poquito el mundo es, bueno, ¿qué le podemos dar a estos chicos para que puedan seguir y que no sea un salto muy grande? Entonces la categoría Big ya fabricó este foil especial, cosa que los chiquitos después de los 15 años ya salten a foil. Y cuando ya tienen 18 ya está esta tabla nueva, que realmente es increíble. Es increíble, yo tengo 55 años y estoy como un chiquito de dos, no puedo parar de navegar. Entonces lo que encontraron es que es una tabla que sirve para competir, es rapidísima, pero no tiene edad, no tiene edad. Puedes subirte y foiliar o ya que estamos, foilamos y competimos. Entonces me parece que va a ser muy revolucionario, muy. ¿Y cómo es el tema del entrenamiento en este caso para esta nueva categoría? ¿Es distinto o cómo es? Es windsurf, es la teoría arriba, una vez que está volando y todo es la misma. Pero bueno, requiere un poquito más de ser muy finito, muy talentoso en el sentido de no ser bruto, tenés que ser suave para entender las maniobras, pero es una tabla que va a 60 kilómetros por hora. ¿Cómo es el nivel de competencia que viste acá en esta tercera fecha? Bueno, hemos hecho un campeonatito en Mendoza como piloto, éramos siete, los cuales era Mato, Bonomi y yo, y los cinco en Mendoza que recién empezaban. Pasaron varios meses, nos volvemos a juntar acá y estoy sorprendido de lo que somos 20, todos mayores de 40 años, salvo mi hijo Bautista y dos más. Todos los demás son gente grande que navega muy bien. Ayer competimos con 25 nudos con el foil y terminaban todas las regatas, estábamos impresionados. Y el mismo oficial de día decía, qué divertido, en 15 minutos hacen todo lo que todos tardan, 25, 30. Este campeonato de Grand Prix, ¿a qué habilita, digamos, el ganar estas cuatro fechas? Bueno, en un principio es como tener siempre un sector de, siempre apuntando esto a los juveniles, tener ya los tres, cuatro primeros medio en la gatera, para saber quiénes son para cualquier proyecto, cualquier planificación repentina, ya por lo menos tener ranqueados. Después que como entrenadores venimos a mirar un poco la evolución de cada uno, cómo la situación del país no está, tampoco para viajar para todos lados. De alguna forma cuando venimos, los de Buenos Aires o Mariano por Córdoba o alguno de Mendoza, abrimos un poquito el juego y ayudamos a los chiquitos a que sigan creciendo. Porque el nivel es muy avanzado, por ejemplo, tu hijo en este momento, campeón panamericano, está acá, en este momento está compitiendo. Bueno, Bauti, que era en RSX, se pasó a foil, porque si es olímpica quiere ya estar subido, le divierte mucho. Y los chiquitos de Vic ya están mirando esta tabla como, uy, mirá ese viejo cómo se divierte y nosotros venimos acá aplastados. Entonces, el problema va a empezar a ser de los padres ya. Van a tener que sacar un montón de plata para cambiar el deporte. Pero, bueno, es como todo, hay que renovarse.